53 años, Víctor Nery Ferrer de Naucalpan. Quiero ver el programa por internet. ¿Cómo le hago? Martínez Serrano punto com. Martínez Serrano punto com. Ya ha sembrado y ahora va cosechando éxitos. María del Carmen, nuestra señora de la canción. Un día de San Eugenio, yendo hacia el pardo, le conocí. Era el torero de Mastronío, el más castizo de todo Madrid. Iba en caleza pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo, bajó del coche, y muy garboso, vino hacia mí. Tiro la capa con gesto al tipo, y descubriéndose me dijo así. Pisa, pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Corre el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel. Un lunes abrileño, que él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento, creí morir. Al dar un lance, cayó en la arena, se siente horito, miró hacia mí. Y un relicario sacó del pecho, que yo enseguida reconocí. Pisa, pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel. ¡Pisado! 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 ¿Cómo pisado? Pisao. Pues sí, tiene que ser andaluz. Sí. Pues sí, si no ya, cambió de país. Se pierde el encanto, el color de la melodía, que describe un hecho que debe tener ese lenguaje, ¿no? Pisao. Sí. Sí, tienes razón. Pisao. No, que va. ¿Verdad que no? No. No, claro que no. No. ¿Qué, qué, qué? Pues monten sus canciones entendiendo dónde se van a ubicar, de qué manera van a imbuirse del tema que van a tratar. Es que cada canción es una actuación. Y quien no lo entiende así, pues, está sobrando aquí en este programa. Metemos al muchacho ese que acaba de intentar cantar en tu lugar. No, no, no. ¿No? Sí, sí, ¿verdad que sí? Sí. Pobrecillo. Me emocioné y me salió pisado. ¿Y qué es pisado para tú que conoces de, de, de cuestiones de moda? El plisado es cuando se le hacen unos, ¿cómo se puede decir aparte de plisado? Cuando se frunce la tela para hacer como pasteloncitos pequeñitos, eso es plisar. Pues ya me quedé la misma, lo peor. Cuando se hacen pliegues, ¿no? Y que quieres que una prenda luzca vaporosa, ampona, entonces lleva el plisado en la cintura. O cuando es una manga, que le llaman manga de ollita o manga de bebé, que va como si fuera una ollita aquí, también va plisada de la sisa. Entonces eso es plisado. También se le puede poner resorte, como la falda que trae. No, no, no. Solita se plisa. No, para abajo. Y arriba es donde está el plisado. No, que la jale es para abajo. Solita se plisa con el resorte. Y se, pues dice que se disimula un poquito la cintura, porque para abajo es amplia y arriba puede ser más reducida. Y la panza se puede disimular un poquito. La panza. Pero no nos vieron. Pero María del Carmen se metió los dedos en la falda y la jaló, la extendió. Casi se le cae hasta los pies. Como quien fuera a meter una almohada en una funda. Yo pensé que se le iba a quitar. No, no, no. Nada más iba a mostrar que es resorte. Mira, 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 mira. Y te quiere mostrar. Te quiere mostrar. No, no, mira. Es que es tira. Eso es el resorte. ¿Con quién estás coqueteando? Con nadie. Oye, se me hace que este hombre, todas las mujeres se quedaron a ver si pega, a ver si pega. Oye, discretamente están intentándolo. Vamos a sacarlo de aquí porque ustedes no se comportan. No, yo creí que te referías a mi esposo. No, él no ve. ¿Jóven? No, 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 joven, hombre. No, él no ve el internet, por eso. Por eso hago lo que quiero. No, no, es que quería mostrar que la falda. Bueno, otra vez, otra vez. Fuera falda, fuera falda. Y eso es un plisado también. Ah, muy bien. Muy, muy mal explicado, ¿verdad? Muy mal. Porque no lo pudo decir con palabras. Tuvo que jalonearse la falda como 10 o 15 veces. Y sí, parecía que se la iba a desquitar al despojar de ella. Nada más parecía. Gracias.